Para ti papá, donde quiera que te encuentres Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy Ya mi Dios se los llevó, cuán solita está mi madre Ya mi Dios se los llevó, cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi cómodos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo Para ti papá, donde quiera que te encuentres Sabes que te quise, te quiero y te querré siempre Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo en mi mente Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo presente Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente Él me enseñó un buen camino, y a vivir como la gente Fue el primero de sus hijos, el que alegrara su hogar Lo digo con experiencia, en este triste cantar Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar Nunca 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 Nunca